Hola, yo soy Jessy Zakeri, mi nombre artístico es Zake Mine. Tengo unos 5 años dedicándome a la ilustración realmente como profesional y hago libros infantiles. Mis redes sociales son Zakeri Graphics y me pueden encontrar en redes en general como Zake Mine. Soy de Sonora y creo que es todo. ¿Qué consideras que es lo que te influenció a la ilustración? A mí lo que me ha influenciado mucho es que desde que era pequeño me gustaba mucho el anime, me encantaba Pokémon, entonces empecé a dibujar así y después empecé a tomar clases y tengo muchos amigos que también son ilustradores. Eso me llevó a estudiar el diseño gráfico y dedicarme a esto. ¿Consideras que es tu ilustración favorita y por qué? Ahorita, actualmente mi ilustración favorita es esta. Estoy haciendo una serie de Sanukis, así se llama el personaje, que son mi personaje original, con frases que son como... ¿Cómo se dice? Son como wholesome, positivas y eso es a lo que me quiero dedicar, como a hacer cosas positivas para que la gente se sienta bien consigo misma. ¿Por qué te gusta venir a la Conco y volver a ser amigos? Esta es mi primera vez en la Conco, pero me está gustando porque me gusta mucho Guadalajara. Me gustaría volver aquí porque tiene un clima muy bonito. No, 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 no